Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a Loom, canal donde analizamos figuras de Star Wars, props, réplicas y mucho más. Chicos, no podíamos terminar el año 2021 y comenzar el 2022 sin antes hacer un top 10. Un top 10 de las mejores figuras de Star Wars Black Series que se lanzaron en el año 2021. Voy a hacerle dos pequeñas aclaraciones antes de comenzar. Primero, este top es netamente mi preferencia, mi gusto, mi opinión. Es un tema totalmente subjetivo de lo que yo percibo como las mejores figuras de este año. Y segundo disclaimer o aclaración es que yo solamente voy a incluir en el top aquellas figuras que yo pude comprar. Obviamente yo compré mucho más de 10 figuras este año, pero voy a solamente considerar para el top 10 aquellas figuras que yo pude comprar, abrir, usar, etc. Porque de lo contrario no sería un top objetivo. Ah, pero antes de partir también tengo que comentarles que antes del top voy a mostrarles aquellas figuras que casi, casi llegaron. También por supuesto son figuras que yo tengo. Son figuras que casi llegaron al top pero no las incluí por diversas razones. Ahora bien, para que entrara en el top yo me basé en el diseño, en la innovación, en la originalidad y también en qué tan bien está hecha hasta la figura. Por ejemplo, la articulación, los accesorios, ese tipo de cosas. Así que sin dilatar más, ahora sí, vamos allá. Una de las figuras que por ejemplo no logró estar en el top, para mi gusto, es la figura de Dark Rey. Dark Rey es este personaje que vimos en el episodio 9, ¿no es cierto?, del ascenso de Skywalker. En esta visión donde Rey ve que lucha consigo misma dentro de la estrella de la muerte y vemos una Rey que usa un sable doble. Ahora, ¿por qué esta Rey no llegó al top? Si bien la cara está tremendamente bien terminada, creo que es la mejor cara que tenemos de Rey en cuanto al pintado digital. El sable de luz doble que se dobla también es un accesorio totalmente innovador que nunca habíamos tenido en una figura de Star Wars. Pero qué cosas para mi gusto fallaron un poco la movilidad del personaje. La túnica inferior es gruesa, es de un plástico grueso. El personaje apenas se puede poner de pie por lo mismo porque le imposibilita un poco la túnica ponerse de pie y no tiene mucha movilidad. Si la túnica inferior la hubieran hecho de género, así como lo hicieron con la capa, la historia sería totalmente distinta. Lo otro es que aparte que este personaje no tiene muchos más accesorios que el sable. Por esa razón también no la incluimos en el top. Grido. Grido de la versión de 50 años de Lucasfilm. Este es el Grido que está basado en la versión de Kenner, que fue la primera línea de juguetes de Star Wars que se salió. En donde Grido era un personaje totalmente verde en los juguetes, recordemos. Y este Grido yo, ¿por qué casi lo incluyo? Porque me gusta mucho el diseño, me gusta esta reimaginación de personajes antiguos, pero con la tecnología actual. Solamente por eso. Y además porque la raza misma, los Rodianos, en las figuras de Star Wars, no son muy presentes. No están muy presentes, aparte que en el Grido original y este Grido relanzado. Koska Rips. Koska Rips que es la mano derecha por lo que vimos en la temporada 2 de Mandalorian de Bo-Katán. No la incluí en el top. No la incluí en el top porque creo que existen mandalorianas mujeres, guiño a guiño, que cumplen mejor el estándar para haber entrado al top. Es un gran personaje, tiene un molde muy interesante. El pintado digital de la cara está muy bien hecho, pero no me dio para que entrara en el top. Luego tenemos a K2SO. K2SO que es este droide de la película de Rogue One. Que es muy carismático, se ganó el corazón de muchas personas. Creo que el diseño está bastante bien hecho, obviamente es un molde único porque no hay ningún otro personaje que tenga este mismo molde. Es como decir, el molde de una unidad R2 tiene un molde totalmente único. Pero ¿por qué no lo incluí en el top? Porque creo que no trae accesorios, no tiene nada como que lo haga sobresalir más que el diseño mismo del personaje. Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn, si esta figura no hubiera sido un relanzamiento, probablemente lo hubiera incluido en el top. Primero, porque me encanta el personaje, pero ahí ya me pongo un poco subjetivo. Segundo, esta es la versión 50 años de Lucasfilm. Este es con el empaque de las figuras originales de la amenaza fantasma allá por el año 99-2000. Tiene pintado digital, lo cual lo hace una versión superior respecto de su lanzamiento anterior. El pintado digital en la cara se nota mucho, se nota mucho que es Liam Neeson y está muy bien logrado. ¿Por qué yo no incluí esta figura? Una, porque es un relanzamiento y dos, porque es un relanzamiento pobremente hecho. A pesar del pintado digital, no incluyeron ningún accesorio más. De hecho, la figura original de Qui-Gon traía más accesorios. Traía dos o tres tipos de manos en las cuales uno usaba la fuerza, en el otro usaba un truco mental, etc. Más el sable láser. Por lo tanto, bajaron el nivel. Si por ejemplo le hubieran puesto las mismas dos manos y una túnica de género café, como a mí me gusta que traigan los Jedi, como en el caso de Mace Windu o Plukun, yo lo hubiera incluido. Luego tenemos a Darth Maul, también la versión de 50 años de Lucasfilm, que es de este cómic de Sith Apprentice, que es un Darth Maul básicamente sin la ropa del torso superior y viene con su sable láser. Este Darth Maul es muy original, el empaque es muy original, pero no lo puedo poner en un top solamente por el empaque. Hay que ponerlo también por el diseño u otras cosas más. No trae más accesorios que el sable y el personaje en sí. Por lo tanto, no me da para incluir en el top. Y finalmente, tenemos a Karnor Jax del cómic de Crimson Empire. La verdad no sé si es un cómic o un libro, ahí me van a pedir disculpas porque no soy muy culto en el aspecto. Sí sé que es de Legends y nada, el personaje está muy bien logrado. Pero casi me da para incluirlo porque es básicamente un guardia imperial de la guardia del emperador, pero con un diseño totalmente distinto, novedoso, mucho más agresivo. Pero creo que tampoco da para incluirlo en el top considerando que yo me estoy basando en el diseño, la innovación y también el gusto por el personaje. Y ahí van a entender también la razón por la que incluye algunos personajes que quizás no muchos esperan en el top. Así que ahora sí, vamos a comenzar con el top. Número 10. Jar Jar Binks. Aquí me van a matar mucho. ¿Por qué Jar Jar Binks? Oye, pero ese personaje es un chiste. Sí puede ser, pero yo estoy evaluando el diseño, la innovación. Primero, este es un molde totalmente nuevo. Molde de cuerpo totalmente nuevo e innovador. Las piernas, los brazos, el torso, las caderas, la cabeza también para qué decir. Son totalmente innovadores respecto de lo que son las figuras de Star Wars Black Series. Otra cosa, esta figura de Jar Jar es una figura deluxe. Trae tres accesorios, que es el escudo, esta arma de corto alcance y la lanza. Y además, hay que considerar que el diseño de este personaje, el acabado que tiene en su rostro, es impresionante. Quizás no se alcanza a notar en la cámara, pero yo creo que nunca había visto unos ojos tan bien pintados en una figura de Star Wars Black Series. Eso, además del acabado que tiene, el sombreado, la piel, está perfectamente bien logrado y creo que se gana su décimo lugar. Independiente de lo que ustedes puedan pensar del personaje. Aquí más, sí, es verdad, estoy evaluando también que me gusta el personaje. A mí, la verdad, no me gusta Jar Jar, pero tengo que decir que la figura está muy bien hecha. Y para ser una figura tan controversial, de un personaje tan controversial durante los años, lo hicieron bastante bien. Y la gente la compró, efectivamente. Así que número 10, Jar Jar Binks, te ganaste ese lugar. Número 9, Aurra Sing. Aurra Sing de la versión de Clone Wars por lo que sale acá. Esta es la versión que vimos en la serie de Clone Wars. Sin embargo, es el mismo personaje que vimos en esa pequeña escena de Episodio 1 en la carrera de Potts de Anakin contra Sebulba. Este personaje está en el número 9, básicamente por su diseño. Tiene un diseño muy especial, muy, digamos, cyberpunk, podría decirse. Tiene una gran cantidad de accesorios. Me sorprende que Hasbro no le haya querido hacer una figura deluxe, porque ha hecho figuras deluxe, las ha lanzado como deluxe, con menos accesorios que esto. Sin embargo, se valora el tema de que tiene un rifle, tiene sus dos blasters, y todos los detalles que tiene el personaje en sí. No me queda claro si este es un molde de otra figura. Tiene unos brazos bastante largos en comparación a otras humanas, figuras humanas de mujer. Sin embargo, me encanta el diseño. Así que esta figura queda en el lugar número 9. Número 8, el gran y legendario Anakin Skywalker en su versión de Clone Wars. Esta figura, yo no fui muy fan de esta línea de figuras de Anakin y Obi-Wan, y si se fijaron en Obi-Wan ni siquiera los puse, lo puse en los que casi llegan al top. Netamente por penalizar el error en el pintado del hombro izquierdo, que ya lo comenté en el video de la revisión de Obi-Wan. Solamente por eso Obi-Wan sale de toda lista para mí. Y es una lástima, porque estos son dos personajes que son muy queridos. Sin embargo, Anakin se llegó al top. Creo que lograron bien el personaje, tiene buena movilidad, tiene su único accesorio, su sable de luz, pero está bien hecho. El rostro del personaje diría que es un mix bastante bueno entre el rostro del actor Heide Christensen y el personaje de la serie digital. Por lo tanto, creo que muchos fans van a estar contentos con esta figura. Si es que puedes comprarla, la recomiendo. Número 7, y por si ya te lo estabas preguntando, sí, Vi Bad Batch y la figura que toma el séptimo lugar es Crosshair, pero en su versión imperial. No, ojo, no es la versión de cuando es bueno, es la versión de cuando ya es maligno, que es con esta armadura negra. Y, bueno, tengo que confesarles algo. A mí me encantó esa serie. No me encantó por sobre Clone Wars, obviamente, ni tampoco por sobre Rebels, pero me gustó mucho el desarrollo de personajes. Se centró mucho en los personajes de forma muy íntima y eso me encantó. Dicho esto, me encantaron las figuras de Tech, Wraker, Crosshair, versión bueno, Hunter, etc. Pero esta figura tiene algo especial, que es la versión que ya se pasa al lado oscuro. O sea, digamos, se pasa al lado, al bando de los malos. Y el detalle de la armadura, que no sé si se alcanza a apreciar en la cámara, es muy bueno. Se ve una armadura dañada, con muchas estrías, con muchos orificios y con mucha calle. Con mucho carrete, como decimos en Chile. Y me encantó esta figura. Para mí tiene bien ganado el top 7. Y, bueno, el pintado facial y la escultura de la cabeza muy bien lograda. Número 6. También, por si te preguntabas si vamos a incluir alguna figura de algún videojuego, pues sí. Acá tenemos al guerrero hermano de la noche. Que esto es, si ustedes vieron Clone Wars, ¿se acuerdan cuando Asajj Ventress llega al planeta Dathormir? Y están estos hermanos de Darth Maul, desde donde sale Savage Opress, por cierto. Este es de esa casta. Es un Zavrak, la misma raza de Darth Maul. Y esta es la versión Gaming Rates del juego Star Wars Jedi Fallen Order. Es el grandioso juego de Star Wars que salió hace un tiempo. Y este personaje, ¿por qué yo lo incluí en el top 6 en este caso? ¿Cómo va a estar por sobre Anakin? Bueno, yo les dije, yo voy a evaluar la originalidad. Este personaje, si bien el molde está sacado claramente de Darth Maul. Creo que es bastante original, es bastante innovador. Que se les haya ocurrido hacer este personaje de ese juego específicamente. Y el pintado del cuerpo es impresionante. Es impresionante. Nuevamente, no sé si se alcanza a apreciar en la cámara. Pero en persona se nota que es impresionante. Parecen tatuajes de verdad. Con eso les digo todo. Así que por eso y porque me encantan estos personajes secundarios de los videojuegos. Que te ponen en mucho aprieto mientras avanzas en tu aventura. Me encanta que los hagan figuras. Así que Hasbro, buen trabajo ahí. Pero lógicamente no podíamos hablar de Star Wars Jedi Fallen Order. Sin incluir al personaje y su figura deluxe. Que esta es una de las mejores figuras deluxe que yo he visto de Hasbro en el último tiempo. Y hablo de Kyle Kestis. El protagonista del juego. Jedi Padawan, Caballero Jedi. Creo que durante el juego te nombran Caballero Jedi de forma muy informal. Miren la cantidad de accesorios que tiene esta figura. Es impresionante. No recuerdo otra figura que traiga, por ejemplo, un sable normal de una hoja. Y además un sable doble. De verdad que esto es algo que debería hacer más seguido Hasbro. Menos figuras deluxe con uno o dos accesorios y más figuras deluxe con esta cantidad de accesorios. Que por lo que estoy viendo cuento el holocrón, la capucha, el animal ese, BD1. Por favor, BD1 que es un pedazo de droide, un pedazo de personaje que me encanta. Y los dos sables. O sea, tenemos cinco o seis accesorios. Esto Hasbro es una figura deluxe. Y así tiene que ser. A muchas personas que yo vi en internet y en YouTube no les gustó el diseño de Cal Kestis. A mí me parece que está genial. Viene con su poncho, viene con su traje interno naranjo. Creo que está muy bien logrado. Y nada, esta figura tiene ganada a pulso su lugar. Número cuatro, Echo. Arc Trooper. La versión de 50 años de Lucasfilm. Y con su empaque de Clone Wars. Este Echo, yo no recuerdo si lo catalogaron como figura deluxe. Pero podría haberlo catalogado por toda la cantidad de accesorios que trae. O sea, miren. Dos pistolas blaster. Un rifle que se parece al rifle E11 que usan en el Imperio. Pero sé que no es ese. Y este rifle pesado largo. Que me parece que es de francotirador, si no me equivoco. Su casco. O sea, estamos hablando de cinco accesorios. Cinco accesorios de los cuales uno es grande y el otro es un casco. Y el personaje. Que el personaje está muy bien logrado. Por favor, miren. Ese pintado facial es de Mora Morrison. Pero es la versión de Echo de Clone Wars. Y el detalle de la armadura está, pero, muy, muy bien logrado. Por ejemplo, la hombrera. La parte azul tiene un patrón como un granulado. Que la hace ver distinto. La hace ver como si fuera una especie de cuero. Que me imagino que es lo que se debe buscar. Está la mano marcada en el pecho. Realmente esta versión de Echo me encantó. Yo no soy muy fan. Y no soy muy partidario de colocar clones y tropas y soldados en los top. Pero, ¿qué pasa? Que en Clone Wars esto rompe un poco la regla. Porque personajes como Echo y otros más son personajes ya que dejan de ser tropas para mí. Pasan a ser como personajes principales y mucho menos, tampoco parecen clones. Pensemos también que estos personajes tienen más desarrollo argumental que Jango Fett y Boba Fett. No desmerezcamos ese aspecto. Así que, número cuatro. Echo, bien ganado tu puesto. Y ya entramos en el top tres. Número tres, Bo-Katan. Bo-Katan, la versión de Star Wars Mandalorian. ¿Qué les puedo decir de esta figura? Yo incluí a las que casi entraron en el top a Koska Rips. Koska Rips usa el molde de Bo-Katan de cuerpo. Por lo tanto, para mí, Bo-Katan aquí es la innovación. El pintado facial de la cara, por lo que estuve también analizando con otros analistas de toda esta figura de Star Wars. La cara de Bo-Katan es una de las mejores caras logradas hasta la fecha en la línea de Star Wars Black Series. Es impresionante el parecido con la actriz. Es casi como que tuvieras un Hot Toys frente a ti. Y no una Star Wars Black Series. Así que, en este sentido, Hasbro subió bastante su nivel. Bueno, ¿qué les puedo decir? El casco, las pistolas, la movilidad del personaje está muy bien logrado. Número dos, Asash Ventress de Clone Wars. Esta es una de mis personajes favoritas de toda la línea Black Series. Por eso también está en el top 10 del 2021. Y aquí hay un aspecto que la hace distinguirse mucho de Rey. Y lo mencioné al principio. La falda de género. Miren el detalle de la falda de género que tiene este tono brillante. Que como torna sol que a la luz, tú lo mueves y se va volviendo brillante a medida que lo expones a la luz. Eso, para mí, hace la diferencia entre una figura de buena calidad y una más mediocre. Además, tiene sus dos sables de luz curvo. Como pueden ver en el video, ese es el sable de Asash Ventress. Tenemos la réplica también para cerciorarnos. El pintado facial está impresionante. Recordemos que, al ser de Clone Wars, este es un personaje que originalmente es digital. Sin embargo, el rostro lo adaptaron como a una versión live action, más realista, de Asash. Yo siempre encontré muy guapa Asash Ventress en las Clone Wars. Y creo que lo lograron bien en cómo la perciben ellos en su versión humana en el rostro. El pintado del cuerpo, los detalles, los dibujos de su falda. Está todo, pero muy bien logrado. Me encanta este personaje. Para mí tiene ganado un lugar en mi corazón. Y obviamente, el top 2. Y número 1. Y quizá aquí ya muchos pueden prever lo que se viene. Comandante Rex. No de Clone Wars. De Bad Batch. La versión de Bad Batch. Este comandante Rex a mí me encantó. Como les digo, yo no soy fan de las tropas. No soy fan de los soldados, de los Stormtroopers. Tengo muchos. Pero este tipo de figuras como que ha crecido dentro de mí en cuanto al personaje. Yo ya las dejo de ver como tropas. Lo empiezo a ver como un personaje más. Un protagonista más. Y bueno, dejando de lado toda la parte emocional que me genera el personaje. La figura está, pero muy bien lograda. El detalle que tiene. El detalle de la armadura gastada en el casco. En el resto de la armadura. Las partes de tela que tiene en su falda. Luego su poncho. El poncho que está, pero súper bien logrado. Tiene esta sensación de ser un fugitivo. Y de hecho lo es. Es el pintado facial. Creo que es uno de los mejores pintados faciales que he visto de un clon. De lo que vendría siendo Timora Morrison. El actor. Muy bien logrado. Y nada, los accesorios que trae también. Sus dos pistolas. El hecho de que tú puedes poner sus pistolas en su funda. Etcétera. Esta figura para mí es perfecta. O sea, si todas las líneas de Star Wars Black Series fueran el 2021. Esta es la mejor figura. Así de simple. Así que chicos, este video se alargó bastante. Porque analizamos muchas figuras. De forma muy rápida y muy por... En la pasada, pero esa era la idea. Que se tomen su tiempo. Puedan ver este video con tranquilidad. Y que por supuesto lo disfruten. Así como yo disfruté haciéndolo. Así que gracias por ver. No olviden suscribirse. Dar like. Y compartir este video a quien le pueda interesar este tipo de contenido. Porque al final el mundo del coleccionismo es muy pequeño. Y yo creo que es un bonito mundo. Es un lindo hobby. Es un hobby que es caro. Sí, es caro. Pero es un lindo hobby al final de cuentas. Así que chicos, gracias por acompañarme. Gracias por ver este video. Y se vienen más. Prontamente se viene un análisis de cómo diferenciar las spas. Neopixel, de las RGB, de las LED, etc. Y vamos a seguir haciendo obviamente las revisiones de figuras puntuales. Una por una. Por ejemplo, acá hay muchas figuras que yo todavía no he revisado en el canal. De forma más detallada. Así que obviamente lo vamos a hacer. Así que muchas gracias por todo. Y nos vemos allá.